Este es un avance, hora 13 noticias. Lo que transita por la avenida Las Palmas a alta velocidad atropella a un motociclista y continúa su marcha. Hoy buscan al responsable del accidente. Y preocupación en las autoridades de Urabá por el aumento del número de extranjeros que intentan salir de forma ilegal desde el Golfo hacia el Centro y Norteamérica. Espero la ampliación de estos y muchos más hechos a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias.